Deja reirte Deja reirte Dejas cosas El cojo El escuadra El ruchero El escopetero Y el otro Y el madero El simón de los motospring Que decimos? No se Si Como lo puedo El 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 Esto Solo calcula aquí, más o menos. Ahí. ¿Cualquieres? Claro, porque la tienes. Ya. ¡Éndale! ¡Éndale! La cola de champán no podía faltar. Como todos, salvadoreños. ¡Ay, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¿Verdad que solo debes dar la tela de valores? ¿Cómo va? Nos perdieron, pero ahí estábamos. ¡No, mamá!